Música Familiares de los cuatro hombres que fueron detenidos como presuntos responsables de la ejecución de un capitán de la policía municipal el pasado miércoles realizaron una protesta durante la audiencia pública número 11 del alcalde Héctor Murguela Rizábal en la colonia de Jarudo a través de pancartas con las fotografías de tres de los cuatro presuntos responsables de la muerte del coordinador de la estación Benito Juárez José Manuel Rivas López, cerca de 40 personas protestaron por la detención de los mismos debido a que consideran injusta la acusación Rafael Estrada, madre de Miguel Márquez Estrada, uno de los cuatro inculpados en el crimen señaló que su hijo y otro dos de los detenidos se encontraban reparando un vehículo en el fraccionamiento Las Moras cuando fueron detenidos por elementos federales con lujo de violencia Las autoridades dicen que los detuvieron junto con las otras dos personas en un vehículo blanco, en un cabalier Eso no es verdad, a ellos dos los sacaron de un domicilio completamente distinto al lugar donde fueron los hechos Los hechos, tengo entendido, fueron a hacer una evolución y a ellos los sacan de una casa de moradas del porvenir Ellos son levantados, hay testigos porque había otras personas ahí y ellos comentan que cuando las autoridades federales entran dicen que les faltan dos, que les faltan dos y se los llevan a ellos dos De acuerdo con los familiares, los federales los detuvieron y los golpearon para inculparlos del crimen del policía municipal Sin embargo, ellos no fueron los responsables asegurando que Miguel Hernández, la persona que había sido detenida de manera inicial con las dos armas largas No es amigo de los detenidos Para Diario TV, le informó Daniel Domínguez